Ahora sí viejones avanzamos con esto Nos vamos a la primera de la noche Arráncate compa Razo Arriba Nuevo León Pariente Saludito para todos los plebados Muchachos muchísimas gracias Arriba La Lomba y Monterrey compa Arriba Michoacán Arriba Jalisco Arriba Durango Jálese compa Sergio Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se les comprobó nada Se les peló en el camino Un venador lambareado Es difícil de cazar Aunque le toca la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar ¡Hola, Copamarco! ¡Qué loco la gente de la bahía! ¡Bárate, Benny! Se fue con ronco a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Él lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido o una canción Ay, Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso Como mirar a las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuela Afinan los instrumentos Que va a empezar a pistear Con la banda y con ordeño Va a empezar a amenizar El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar ¡Claro! 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 Gracias.